Amor, amor, amor No me sueltes en tu mano ¿Vienen de comer? Natalia y Bridget ya habían comido cuando llegué Así que yo me traje la comida para acá Me adelanto a terminar lo que me pidió Con permiso ¿Se quedó busca contigo? Sí Se vino todo el camino callada La situación la debe tener muy tensa ¿Y qué piensas hacer? No sé Me siento con las manos atadas Por cierto, te quería preguntar ¿Por qué andas en taxi? Porque no tengo coche Te voy a asignar uno de la empresa, ¿te parece? Ay, sí Gracias, muchas gracias Tranquilo, Rodrigo Te va a caer de peso Hace dos años que no comes nada Eso es lo que tú crees Condenado, tú le robaste la gelatina a Lolita, ¿verdad? ¿Y yo? Ay, no te hagas ¿Qué significa eso, Irma? Perdón, doctor, es que me traje mi comida para acá Ya sabe que no está permitido Y mucho menos utilizar al paciente como mesa Es el colmo Hola, gracias por venir ¿Quieres tomar algo? Sí, un que fue americano, por favor Joven, te encargo dos americanos, por favor Gracias Antes que nada, te quiero ofrecer una disculpa por mi actitud de anoche Muy mal, muy intransigente por lo de la enfermedad de Tadeo Sí, muy mal, muy mal Bueno, discúlpame, es que estoy enamorado, Irene Y todo lo que gira en torno a ti me afecta A ver, yo también estoy enamorada de ti, pero ¿por qué no podemos estar en pagas? ¿Quieres que te lo diga? Me siento el hombre más inseguro del mundo cuando Tadeo está a tu lado ¿Y cómo crees que me siento yo cuando aparece Karina? Con Karina no es lo mismo, ella y yo no tenemos nada Buen trabajo, muchachas, ¿eh? Eso de llamar por teléfono a la competencia para investigar qué van a preparar para mañana fue muy buena idea Oye, tía, ¿y eso de dar las bebidas gratis después de 100 pesos de consumo también lo vas a hacer? Ay, claro Y también le voy a bajar a los precios Ya cuando vayamos agarrando clientes, pues los subo Al cabo que no es nada raro que las cosas suban de precio a cada rato A ver, a ver, díganme, díganme qué tal me quedó A ver, yo, yo Mmm, a ver Mmm, qué rico, tía Mejor que el que probé aquí a la vuelta Ay, bueno, pues ahora vamos a preparar el arroz, a ver qué tal nos espoca Hola ¿Qué pasó? ¿Para qué me hiciste salir? Necesito hablar contigo de algo muy importante ¿Qué me quiere hacer? ¿A dónde me quiere llevar? Lo que me tengas que decir, dímelo aquí Pero quiero estar a solas contigo Pero yo no Natalia Entiendo cómo te sientes Sé que lo de Diana te debe tener harta ¿Qué más quisiera que ofrecerte todo lo que te mereces? Pero por el momento La única manera que tengo de demostrarte cuánto te amo Es con esto Era de mi mamá Y quiero que tú lo lleves Como un símbolo de mi amor Aunque me tachen de loca, yo sé muy bien lo que vi Y no solo eso, cuñadito Ahora sé que eres un violador Y que por eso te golpearon Y estuviste en coma Dos largos años Ya, déjate de payasar ¡No! ¡No, que estás loco! ¡Diego! ¡No! Acéptalo, por favor No, Diego No puedo ¿Por qué no? ¿Porque aún no me divorcio de Diana? Acéptalo, por favor Diego, no puedo Ya no me siento segura contigo Diego, quiero que terminemos Vámonos, señora No puede estar aquí No, no Señora No tiene que abrir los ojos Por favor Ayúdenme Los ojos, por favor Déjenlo, señora ¡No! 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 ¡Suélteme! ¡No! ¡No! Fue por ella Por su culpa perdí dos años de mi vida No puede ser cierto lo que me dices ¿Estabas dispuesto a esperar a que me divorciera de Diana y que todo se solucionara? Sí Sí lo dije Y es cierto, Diego Lo intenté Pero ya no puedo Lo entiendo Pero tenemos que encontrar una solución No podemos terminar Nos amamos Diego, con todo lo que ha pasado y sigue pasando Creo que nunca vamos a poder ser felices Prefiero que terminemos Entonces ¿Es en serio? Sí ¿Y qué te dijo? Que estaba muy cansada y muy presionada por el trabajo ¿Le llevamos la merienda al cuarto? No, hijita No quiere que la molesten ahorita Solo quiere descansar Vamos a cenar nosotros Yo voy a la tienda y vengo ¿Quieren algo? No, hija, gracias ¿Y yo? Bueno Hola, Diego Soy yo, Brigitte Dime, Brigitte Te llamo porque veo muy mala a Natalia y me preocupa No sé qué tiene No quiere hablar con nadie ¿Tú sabes qué le pasa? Tu hermana terminó conmigo Qué mala onda Pero, ¿por qué? Está cansada Pues de todo lo que ha pasado con Diana Me imagino Debe sentirse muy presionada Pero no te preocupes No creo que sea algo definitivo Por lo que vi, ella también está sufriendo No sé No pude abrir Como que no entra bien la llave Buenos días ¿Tienen algún problema? Es que no puedo abrir los candados ni la cerradura ¿Quién sabe qué les pasó? Pues si quieren, en mi negocio tengo afloja todo Y de paso, pues echan un taquito Hoy inauguramos No, gracias Bueno, pues como quieran Bonito día, ¿eh? Ya puedes abrir los ojos Ya se fue Esa mujer En lugar de ser enfermera Debe haber sido luchadora Es más brusca que la Tonina Jackson No te quejes Lo que pasa es que ya te acostumbraste a que yo te bañe Pues es que hay mucha diferencia Ay, eso está mucho mejor Pues ya qué Ándale, brillo y movidita Y con una sonrisa por delante Que la casa pierde, ¿eh? Atiéndeme al señor como se merece Buenos días Buenos... Ay, buenos días Ay, pásenle, ¿eh? Mire, ella se murió para servirles Mucho gusto Los candados de mi comba Estaban retacados de papel Obviamente alguien lo hizo para que no pudiera abrir Ay, con papel Ay, no me diga Qué maldosos Yo nunca había escuchado que se pudiera hacer eso ¿Y tú, guapo? Yo sí, pero eran travesuras de la secundaria Ay, pues con razón Es que yo solo hice la primaria Pues yo no pasé por eso Está bien que haya puesto su fonda Pero lo que no le voy a pasar Es que ande haciendo guerra sucia No me voy a dejar Y como enemiga, usted no me conoce Y ni tú a mí, chulita Así que ni alcanzo con tus amenazas No es amenaza, es advertencia Mira, si te sirve de algo A mí me consta que Diego te quiere Y está consciente De que debes estar más que harta con todo Pero tarde o temprano Todo se va a solucionar Sí, pero ya no quiero esperar Aquí está mi renuncia Bueno, pues está bien ¿Qué se le va a hacer? Pero no puedo dejar de decirte Que me decepciona tu actitud No pensé que fueras tan inmadura, Natalia Lo siento mucho De verdad lo siento De verdad lo siento Yo no puedo dejar de decirte